Delegados de 57 naciones que asisten a la Santa Convocación 2018 de la Iglesia La Luz del Mundo reciben un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. El alcalde Enrique Ibarra atribuyó el encuentro como una réplica de las reuniones plenarias de las Naciones Unidas al sostener que el gobierno es laico y plural. Profundamente respetuosos de las libertades de creencia que es la madre y la primigenia de todas las libertades, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Asimismo, el respetar y el contribuir para que Guadalajara siga siendo un espacio armónico, un espacio de pluralidad y de respeto en la Santa Convocación. Por su parte, el director de Comunicación Social, Eliezer Gutiérrez Abelar, señaló que en pleno siglo XXI continúa el problema de definición de identidades. Sin embargo, reconoce el respeto que el gobierno de Guadalajara ha tenido en los últimos tres años con la Iglesia de La Luz del Mundo. En este momento queremos manifestar al público asistente la disposición, consideración y atención de esta Administración Municipal que por tres años nos han manifestado el respeto a nuestra creencia, el respeto a nuestra identidad, el respeto a nuestro quehacer y a nuestro hacer. Su hospitalidad ha sido muy importante para la celebración anual de la Santa Convocación en esta ciudad En el Salón de Sesiones del Palacio Municipal se reunieron autoridades municipales, delegados y representantes de 57 naciones de la Iglesia de La Luz del Mundo, uniéndose para el octagésimo encuentro Nueva Zelanda, Polonia, Mozambique y Santomé y Príncipe. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.